¿Qué onda? ¿Qué onda de raza de YouTube? Escobar Chuy Listísimos para una tocadora Vamos aquí en el freeway Espero que se encuentre machín Casi ya nos lo hacemos unos vlogs Pero ya últimamente Vamos a empezar Estamos muy ocupados para el trabajo Hacemos el tiempo Pero aquí va El System Y mi chofer El chofer El chofer El chofer Se la sabe, yo siempre aquí dejé de tirar Como que voy en el Pinche autobús futuro eh La flecha no es el sur Voy en la flecha acá Voy pasando por Por Badiraguata papi Se la saben Vamos a hacer unos videitos La chabalona anda grabando hoy Hoy este día ¿Cuándo vamos a tocar hoy? Para Paramo Para toda la raza de Paramo Acérquense, vamos a estar por ahí cotorreando Bueno, lo van a ver después Pero Para los que van para allá vamos a estar grabando ahí En Paramo En vivo en el video En el Instagram Así que si me escuchan ahí los vecinos Estamos todavía tocando Barre pues Gracias familia ¿Cómo andan? Ya nosotros ya vamos a ir atendido Para una tocadita Este Sabadito Gracias a Dios hemos Dicen que desde que se abrió Este jale aquí Aquí en California Lo de la pandemia Porque hubo otros estados Que se abrió Diceber primero ¿no? Se abrieron primero Nosotros no hemos parado Gracias a Dios Pero Pues como siempre les he dicho en los videos Tomamos las medidas que se deben de tomar Pues ¿me entiendes? Así que por gracias a Dios Ha habido trabajito Y esperamos así seguir Y por nada Pues nos vamos hasta Paramo Así que Ya saben De disfrutarme el video Suscribanse Si no has suscrito Activen la campanita de notificaciones Por allá abajito Están las redes sociales Y el canal de El Chavaló también Y Nos vemos más adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sal Campanita Tenemos ganas de ir a Lake Tahoe Dejen los comentarios ¿Es alguien ha ido a Lake Tahoe Se recomiendan el lugar ese o no? ¿Y qué tan lejos esta aqui De Los Angeles? Creo que esta como unas 8 horas Jun Lake esta como Yosemity Mecho Jun Lake cinco horas Jun Lake Sn sk Nieto No Yosemity es maso Students No Esta como Yosemity Sí Cinco horas y media Aquí pues Acá Como say LoUno Tampino En el chabalón están haciendo unos videos ahorita de un lago, ¿es no? Sí, se llama June Lake June Lake, se mira perro, la verdad Hay los que han ido a este lado y realmente se está chingando Perro, si se recomienda ir, ¿vale la pena el viaje o no? Yo pienso que sí, güey Yo sé, me necesito hacer, pero yo sé, me necesito chingando Hay ríos, ahí está, pero está fría el agua, es el pedo, ¿no? Sí, está frío, sí, güey Pero se desacopla con el sol, güey, porque Yo pienso que ya de que te metes, güey, tu cuerpo se aclimata, pues Bien caliente, sí, güey Ya no vamos a comprarlo así, güey No, como de la costa, papi, que está caliente el agua En la costa, te baja el pinche mar y está caliente el agua, la verga, güey Sí, güey, está caliente Neta, si, pues, está tibia el agua, sin pedo, güey A menos nosotros somos de la costa, güey, te hace calor No, no, la neta Hasta en diciembre, güey, está, está chida el agua Todo lo mismo No, en Acapulco, Ponte, hasta en diciembre, está caliente ¿Qué fue? Siempre está caliente No, aquí, aquí en el verano está frío y en invierno está... Con el verano está congelada Aquí nunca baja la pinche temperatura del mar, me lo decía, hace calor, pero el mar está ahí frísimo Que no sé cómo los pinche güeros aguantan andarse bañando ¿No gastas? Sí, güey, al mar, pues, aquí ¿Tú te metes, güey? Sí, güey ¿Y se aguanta los fríos? Sí Me voy a hablar Jajajaja Mierda, chavajaja Jajajaja Uh Te pasaste ahora así de chingón, güey Es decir, si ves que el señor de la tocada está por ahí teniendo los manteles te vas a ayudar, le voy a muy temprano ¿A qué hora empezamos? A las 7 No seas mamón, chavajaja Llegamos a las 5 Y entonces llegamos tarde Y sigue No, y Oscar venía jurando que venía a buena hora Sí, yo pensé que veníamos Fíjense, la semana pasada Fue una tocada Y yo pensé que era a las 7 Pues, ¿si me entiendes? Entonces yo miraba Yo tenía ya calculado los tiempos Y cuando Chequeé el navegador, no sé cómo este güey O este güey no me decía O no sé, pensé que yo chequeé el navegador Y decía que íbamos a llegar a las 6, 2 Dije, no, pero llegamos a las 7, tenemos todavía una hora Para acomodar y todo el rollo Cuando de repente me dije Este güey, no, era a las 6, dije, puta madre Y neta, pues llegamos tarde Después le bajé la tocada No, y Diles lo que recapacitaste Al otro día ¿Cuál? Que decías que Cheque venía Ya dije, oh, con razón venía callado El chava, venía bravo Hasta después agarré y dije Oh, con razón venía callado el chava Porque Íbamos Tarde pues No, pero yo me norteé pues ¿Sí me entiendes? Aquí es un trailer Pues ya has tocado tú así Un salóncito ese Sí, te acuerdas Cheque que ya tocaron Sí, sí Bueno, pues aguantame un ratito Dejen llamarle al cliente ¿A qué hora pasamos? ¿Eh? ¿A qué hora pasamos? A las 6, a las... ¿7 pues? Te estaba diciendo No, a las 7, güey Dos horas No seas mamado ¿A las 7? Sí No es cierto, Oscar No, a las 6, debe de siempre llegar a una hora así Sí, pero mi piche teléfono se frickeó a la verde Espérame tantito Dejen apagarlo Mira Apágalo Así se loca Así hace el niño luego Aguanteme Este, estamos ahorita Lo que pasa es que el fondo es como que Se pendejo Es que como que lo caliente Lo caliente Igual A ese día que fuimos para allá ¿Se te apagó el navegador? ¿Te acuerdas? Se me apagó el navegador Es por lo caliente Y pues sí, les decía Así que Y hasta el segundo día recapacité Y dije Seguí, corazón de una pinche chava Venía callada Venía callada Venía callada, verga Ay, güey Pero no decían nothing, pues Hola, buenas tardes Oiga, mire Ya estamos aquí Este, nada más que no sé dónde es La, la La dirección me dio Nomás hasta la entrada Donde están unas trailers Me parece Son Ajá Mire, no se preocupen Nosotros siempre llegamos temprano Para acomodarnos Estamos esperándose Ajá, empezamos a las 6 ¿Vande? En la pura entrada Estoy donde están como las oficinas Le doy vuelta a la alberca Ok, espérame Ok, sigo derecho Y le doy vuelta a la alberca Dice Pero, ok Ah, ok Ok, ya le di la vuelta a la alberca Pero está un stop Primero, ¿no? A ver Digo, segundo stop O segundo entrado Segundo, segundo stop Pero No, es que no te va a pasar Pero bueno, no debíamos A tocar el nombre Y yo lo pensé ¿En el canoro? En el canoro ¿En el canoro? ¿En el canoro? Aquí, es aquí Este es el 71 Dije, sí Del 71 al cual Ah, está el 72 ¿63? No, entonces Es más allá Bueno, ¿y te acuerdas Que cuando venías Te daban tantos nervios Que te daban ganas De ir al baño Llegando en cada toque Me quedé a hacer del baño Y no vio a Pamela Y me tuve que limpiando Las manos a la verga Ahí con el lavabo En el sink Me estaba limpiando el cuital No ¿Dónde está? No, creo que sí No está el fondo El cuital traía en las manos Se las que la gente así No, no Y luego Te habla Que eres un asco de hombre Es algo 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 Eres un bonito Y chavo Vas a tocar en el sol No te pases No te pases No te pases Dejero Yo puedo tocar aquí Tocada virtual Hay que presentar Tocada virtual Chavo Es algo Como en la escuela Como en la escuela Qué feo Eso que los niños Ya estaban en casa 24-7 Antes yo era feliz Cuando se iban a la escuela ¿Cómo? No te era feliz Antes yo era feliz Que no iba a la escuela Vieron los chavos Que no van Que se enfadaron El muy enfadadísimo Los papás también Ahora ya no quieren Ya no quieren Ya no quieren Ahora es al revés Pablo imagínate Yo, Antuja Tendrán la esperanza Que se iba a ir al kinder Y ahora tenerlo ahí Por eso Pero tenías la esperanza Tanto meses Como unos 7 taquitos dorados Con consome Como paraditas, ¿no? El estén, el estén ¡Gracias! Solo se quedaron los recuerdos Que de buenos tiempos aquellos que a mí me tocó vivir Poco a poco fui marcando el paso Yo también vengo de abajo, pero así es como subí Tuve superiores de alto rango Que tuvieron mi respaldo cuando yo los conocí El respeto es porque lo merezco Y si es que le soy sincero es porque me tocó sufrir Siempre fue bueno para las armas Ya fuera en cortas o largas, era lo mismo cual civil Su palabra fue muy respetada Clave 12 se escuchaba en los radios por ahí Nunca agachaba la mirada, no se asustaba de nada Pues así fue su perfil Poco a poco fui marcando el paso Yo también vengo de abajo, pero así es como subí Tuve superiores de alto rango Que tuvieron mi respaldo cuando yo los conocí El respeto es porque lo merezco Y si es que le soy sincero es porque me tocó sufrir Con dinero no paramos y vivimos en mi estado ¿Quién puede decir? ¿Quién puede decir? Si así lo quieres No me preguntes si podemos terminar Creo que poderme a llorar Creo que poderme a llorar No me preguntar si no lo quiero ¡Gracias! 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 2 más 2 más 2 más 2 más 1 2 2 2 2 2 3 2 2 Ahora vamos a un par de sesiones bonitas por el tema. Ahora vamos a un par de sesiones bonitas por el tema. Ahora vamos a un par de sesiones bonitas por el tema. Ahora vamos a un par de sesiones bonitas por el tema. Ahora vamos a un par de sesiones bonitas por el tema. Ahora vamos a un par de sesiones bonitas por el tema. Ahora vamos a un par de sesiones bonitas por el tema. Ahora vamos a un par de sesiones bonitas por el tema. Ahora vamos a un par de sesiones bonitas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!